Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521 Estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo número 17, San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico en Tuba Baja Que nadie se llame engaño Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez ¡Sabroso! Ya estamos, ya estamos aquí señores Vámonos al chisme de inmediato Pero permítame primero, ¿verdad? Permítame poner este link por aquí Y de inmediato nos vamos con el chisme Miren, hay bobo, hay chisme Arrancamos de inmediato Señores, vámonos de inmediato con el chisme De Luisín Jiménez y Santiago Matías Aquí hay mucho bobo, ¿eh? Que hay mucha tela por donde cortar Arrancamos de inmediato Ustedes recuerden que en el día de ayer Nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? De la pela de lengua Entre comillas, que le dio Santiago Matías A Luisín Jiménez Pero luego, luego, luego vino la respuesta de Santiago Matías Pero primero, veamos lo que le dijo Luisín Jiménez A Santiago Matías Y luego entonces colocamos la respuesta de Santiago Veamos los trabucazos No de John Berry Sino de Luisín Jiménez A Santiago Matías Que esto está... Ay, a mí no me gusta el chisme Pero me entretiene Vamos allá Yo quisiera parecerme a ti Para tener la capacidad De desconsiderar cualquiera Y que siga atrás de mí Como lo haces tú Porque le pagan No hay posibilidades, Santiago Matías Que en esta sociedad Tú seas amigo del animal Y de Johnny Estrella Si tú no le pagas Porque ustedes no tienen andes juntas No pueden comer juntos Porque tú no sabes comer Esas mujeres son finas No pueden ser amigos Porque ya no aguantas más las palabras Y tú cada 10 o 15 palabras Tienes que decir MMG Fucking tu madre Tienes que decirlo Porque el abecedario tuyo está cortito Tú el animal sabe Que tú adoras a Ivonne Tú la adoras Porque Ivonne es sana Chula Y tuviste que quedarte callada Y tú, Johnny Que era una mujer de clase No aguanta esa vaina de nadie Tú no la aguantas de nadie Esa vaina A menos que necesite el empleo Se vamos a ahorrar La muchacha de 18, 19 Que están entrando Pónganse a guardar 300 pesos todos los meses Para cuando el jefe tuyo El que te paga Te quiera humillar Tú te paras y te vayas Ay, 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 sabroso Luisín bajó duro Esto es una saga que voy a presentar hoy, eh Tranquilo Busquen su palomita Busquen su refrigerio Porque esto es una saga de Luisín Santiago Y entonces ahorita viene el aderezo Con Honey, Estrella y Santiago Junta contra Luisín Son todos contra Luisín, eh Todos contra Luisín Muy bien Ustedes vieron el desahogo de Luisín Yo voy a abundar, eh Yo no lo voy a dejar ahí Yo voy a abundar Pero va a ser Cuando yo ya coloque Todos los cortes De cada uno de ellos Ahora veamos La respuesta De Santiago Matías A Luisín Jiménez Respuesta que fue Grabada corriendo Vamos allá Luisín Larimar y Honey Deberían ahorrar No para trabajar Al lado de personas Como Santiago Matías Ellas deberían ahorrar Para que no tenga que cobrar En el gobierno Sin hacer nada Como uno de tus hijos Luisín Tú hablar tanta mierda En Twitter En los medios Y agitar Y azarar tanto Luisín Le sale muy caro al Estado Porque tú eres un trepador Del poder Tú has estado Con todo el mundo Tú has estado Hasta con Lilis Yo creo Si hubieras estado Yo decía El hombre está pagado ¿Qué es lo que le pasa A Santiago? El hombre No estaba mué Solo estaba De parranda Ahí regresó Santiago Matías Duro y culvero Pero bien Ya escuchamos La versión de Luisín Ya escuchamos La versión de Santiago Ahora veamos Esta versión En conjunto De Honey Estrella Y Santiago Matías Así se llama Esta saga Todos contra Luisín Dios mío Hay un equipo grande Voli Atívense No se me apaguen No se me apaguen Por favor Yo soy feliz Cuando tengo Muchos contenidos Cuando yo tengo Muchos cortes Y mucho contenido Yo me excito Yo me excito Cuando tengo contenidos Ahora veamos La respuesta En conjunto De Honey Estrella Y el mejor Según la encuesta Santiago Matías Esos dos caballeros Han hecho su carrera En base a la misoginia En base a hablar De la infidelidad Y en base a hablar Mal de las mujeres Todos los que soy un empleador Que no acosa A empleadas ¿Entendiste? Nunca ha habido Un mensaje Fuera de lugar Con ninguna de ustedes Ni una cena Ni una comida Yo ni la felicito Lo cumpleaños Debería felicitar A nadie Felicitar Yo no me quiero acostar Con ninguna de ustedes Honey Honey Yo no asumo Mi posición jerárquica Me regalaste un apartamento Santiago Yo no asumo Mi posición jerárquica Yo no asumo Mi posición jerárquica Que aparta mi diviso No Yo no asumo Mi posición jerárquica Aquí Aquí Para acostarme Con ninguna de ustedes No nos consta Pero déjame decir Otra cosa Otra cosa Yo soy un santo Si nosotras Si nosotras Expusiéramos El acoso Que hemos vivido En los medios El por qué Muchos hombres De los medios Incluso nos han criticado Porque no hemos querido Estar con ellos Que nos han acosado Y han llegado A un punto Hasta de dejarnos De hablar Otra cosa afuera Pero nosotras Preferimos Callar todo eso Ahí 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 Miren El pleito Entre Luisín Y Santiago Saben que eso es viejo Eso nunca se va a acabar Ahora bien Hay un ingrediente nuevo Que es Honey Estrella Honey Estrella Un ingrediente nuevo Y me sorprende Ver a Honey Al menos que sea Un desahogo O una venganza Personal Contra Luisín Y el boli Porque puede ser Pero a mi entender De la forma que habla Luisín de Honey Yo creo que hay Una bonita amistad Es lo que yo Pienso Yo nunca he compartido Con esa gente Pero es lo que yo pienso Porque para Honey Hablar de esa manera Tienen que haberle Hecho algo De aquel lado Tienen que haberle Hecho algo De aquel lado O Aquí está predominando El control Que tiene Santiago Frente a todos Sus Empleados Podríamos decir Porque Recuerden que Cuando Santiago Baja línea Ahí todo el mundo Tiene que hacer Lo que diga Santiago Mandarle fuego Hasta su mamá Y A veces siento Como que Honey Está forzada A decir algo Ven Tiene que decir esto No sé si es que Honey Está mala Que no lo creo No sé si es que Honey Está falta de cuarto No sé qué es Pero eso que yo Vi de Honey Como que se me caen Muchos santos De verdad Es bueno y válido Que tú defiendas Una empresa Para la cual tú trabajas Eso tú lo puedes hacer Pero en este caso Lo de Santiago Y Luisín Es personal Ella se está metiendo Oigan esto Ella se está metiendo En un bochinche En un pleito Personal Cosa que yo no he visto Del lado del Mañanero Y del lado de Luisín Yo no veo que En el Mañanero En los pleitos De Luisín y Santiago Yo no veo a los demás Como metiéndose mucho En eso Aunque yo no veo Mucho el Mañanero Pero creo que es así Pero Me da pena Que todos los empleados De Santiago Cuando él dice Ahora es que vamos Como que todo el mundo Se ensaña Pero de Honey Yo no esperaba Porque lo que yo Percibo aquí Es que si No había una enemistad Con el boli Y con Luisín De parte de Honey Yo creo que a partir De ahora entonces Si lo puede haber Porque claramente Ella está defendiendo A Santiago Matías Y echándole un cubo De aquello A ellos dos Que para mí Repito El boli Y Honey Eran O son amigos No sé Pero lo cierto Es que vi una Honey Como una más Del montón Como una más Del montón Y cuando viene a Honey Tiene que estar ganando Algunos 300 mil pesos En esa plataforma En los dos programas Que ella está Con lo que va a estar Puede ser Porque Solamente a Fausto Le dan como 120 Y a Manolo Le dan más Que a Fausto En Finanzas con Humor Aunque no tenga que ver Con Santiago Pero están dentro Del paquete Pero bueno Esta novela sigue Hay más cortes Por ahí De Santiago De Luisín Pero no vamos a pasar Aquí 15 o 20 minutos Hablando de Luisín Y Santiago Yo creo que estos 10 minutos Que le dimos De fama En esta plataforma Están más que suficientes Pero ojalá Que esto algún día Llegue a su fin Santiago Matías Está de vuelta Miren Cambiando de tema El ex Chofer De Yailin Estaba quebrantado De salud Supuestamente Está grave Bien Usted diría Anduani Pero y eso es noticia Que el ex Chofer de Yailin Sea noticia No Quizás eso no sea noticia Pero si es noticia De que Estén pidiendo Para la enfermedad Que tiene ese muchacho Incluso están poniendo Hasta un número de cuentas Y todo Vamos a ver si yo tengo La imagen por aquí Para que ustedes entiendan Lo que yo estoy diciendo Miren aquí Las imágenes Miren aquí Mirenlo ahí Miren ahí Hoy por ti Mañana por mí Hasta un peso Es importante Miren Esto es Recolectando Verdad Esta es su cuenta Bancaria De su madre Bien Perfecto Chévere Ese es El ex Chofer de Yailin Y yo digo Y no fue La semana pasada Que a Yailin Le regalaron Medio millón De dólares Ok Es su dinero Era un empleado Ella no tiene que ver Pero conchale Conchale Supongamos No por un ejemplo Que a uno de los Comediantes que trabajaban En telemicro Estén en una necesidad Júrenlo Júrenlo Que se lo digo yo Porque ya ha pasado Otras veces Grupo de medios Telemicro Y su presidente Licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Ejecutan Como si esa persona Todavía estuviese allá Que lo hemos visto Que ha pasado Con mucha gente Y no solo Gómez Díaz Eso lo haría Ahí Lo haría Cualquiera De sus hijos Aunque ese empleado Ya no pertenezca A grupos de medios Telemicro Créanme Que eso es así ¿A dónde quiero llegar Con esto? No puede Yailin No pueden En vez de publicar En las redes Ayuda Acercársele A Yailin Para que le dé Una ayuda A su ex Chofer Me pregunto yo Hay que mendigar ¿Cuánto? Quizás 200 300 Medio millón De pesos Digo yo Para salvarle La vida A uno Que fue Tu empleado Aunque ya no lo sea Óiganme Hay que ser Muy tacaño Muy malo De corazón Para no Auxiliar A una persona Que necesita Un dinero Para tú salvarle La vida Tú teniéndolo Eso lo haría yo Aunque esa persona No haya sido Mi empleado Aunque esa persona No haya trabajado Para mí Yo lo haría Pero bueno Ahí coloco nuevamente Mírenlo ahí Por si alguien quiere ¿Verdad? Miren los teléfonos ahí Por si alguien quiere ayudar Que contacte directamente A la madre Del joven El ex Chofer De Yailin Y ojalá Que alguien pueda ¿Verdad? Colaborar con esto Llamen Pregunten Antes de Antes de ustedes Aportar Si lo van a hacer Pero lo cierto Es que Es penoso Lo que está pasando Con él Pero nada Seguimos con más Informaciones Señores La batalla De Cucuyuela Y residente Calle 13 Calle 13 Había dicho Después que Cucuyuela Lo había nocao Porque eso fue lo que se dijo Que en la última tiradera Cucuyuela le había dado Nocao A residente Y él dijo Que ya no iba a responder más Pero lo cierto es que Residente Si Responde Y Un pedacito nada más Por el copyright Voy a poner un pedacito Nada más De lo que le dice Residente A Cucuyuela Vamos allá Porque les voy a dar Hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción Cucuyuela Aquí va tu mención Para que pague Ahí está Para no alargar mucho el asunto Ahí está Un chin Pero Luego luego Me encanta Residente Muy duro Hay que reconocer Que él es muy duro Ha recibido muchas críticas Claro Hasta Molusco Ha llevado Por parte de Cucuyuela Entonces Luego de esto La reacción de Cucuyuela Ha sido la siguiente Mira lo que él dice Pero después Yo le voy a dar mi opinión Con respecto a lo que dice Cucuyuela Vamos allá La música No hay que Debería No hacer que la gente Busque en Google Debería ser fácil Para oído Porque en verdad De corazón Marajota Por el claro No es porque de eso Ni nada Yo no entiendo Un carajo De lo que me dijiste No entendí nada Lo que sé Es que es fácil Decir Ay yo no voy a tirar Yo no voy a tirar más nada En la auto Yo no voy a tirar más nada A mí no me tienen Que yo no voy a tirar más nunca Tú eres lobo Cabrón Y no Que Cucuyuela Es un oportunista Mere va Mata un bicho Este Tú eres Molusco Todos estos huele bichos Mata un bicho Cabrón No Que esto es pago De otra gente Un bicho Cabrón En verdad No seas un carajo De música Quédate ahí En la radio Este Porque la gente Lo que quiera Aunque sea esta Miren Dice Cucuyuela Que él no entiende nada Y le digo la verdad Yo no entendía Cucuyuela Con el perdón De mis boricuos Que están en el chat Verdad Yo no entendía Cucuyuela Pero bueno Esperen la respuesta De Cucuyuela Que tiene que mantenerse Bajo perfil Y él sabe por qué Pero bueno No me voy a meter en eso Eso es el pleito de boricua Señores Seguimos con Más La noticia de hoy Ha sido Luz García Luz García Detenida En Miami Pero para un poquito Más de detalle Veamos este trabajito Que nos ha preparado Nuestra cazadora De noticias Y el segmento Farándula TV La comunicadora Dominicana Luz García Fue arrestada El pasado martes En Miami Florida Por manejar Presuntamente Bajo efectos De alcohol Y otra sustancia La información Fue obtenida A través de la página Oficial De la oficina Del CERIF Del condado De Collier Que proporciona Datos a la comunidad En la información Fue la versión Aquí De la oficina De la oficina Gracias a Dios Bueno De la oficina 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 Siempre Se extiende Se extiende Se extiende Pero lejos Miren 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 hasta Miren hasta donde Llegó esto Donde Otra vez Se pone De manifiesto La presión Social Porque si en esto No comienzan Los medios A decir Cosas Quizás El mayor Estuviese feliz Con su esposa Herido En su casa Pero esto Se salió De control Los dos Han asistido A la fiscalía Él dice Que no Él no le ha puesto Querella Que él nunca Le haría algo así Pero el asunto Es Que ella Por lo menos Ella hasta el momento No le dé pinta A nadie Esos tres O seis meses De medida De coerción Es hacia donde Apunta El asunto Porque su cara Cuando le estaban Sacando Lo que refleja Que lo que le dijeron Allá adentro No fueron Precisamente Poemas Yo creo Que definitivamente Ya esta Será una Relación Que no va Para ningún lado Por más que él diga Que están buscando Ayuda psicológica La pueden buscar Pero no para Continuar Como pareja Lamentablemente Lamentablemente Bueno ya para irme Al chat Porque yo sé Que ustedes Están desesperaditos Porque yo vaya El chat Por último señores Mi hermano El boli A mí no me gusta Mucho atacar El boli Pero Y yo sé Que la política Es muy traicionera Y todo Pero Me da pena Porque hay un corte Que está circulando Este corte Que está aquí Donde Boli dice Lo siguiente Con respecto A su Entrada Al PLD Y a su salida Primero vamos A este corte Donde Boli jura Que primero Se retira De la política Que traicionar A Danilo Merina Y el PLD Vamos allá Yo no me voy Mi agradecimiento A Danilo Merina Mi lealtad De Danilo Merina No es negociable Es innegociable Yo mejor debo de hacer política Antes de irme Del PLD Política compay La política compay La política compay La política compay El boli Ya está en el PRM Juramentado En el día de hoy El boli En el PRM Me dicen que eso es viejo Pero de igual manera Pega La política En la política Se guarda todo Hay unos videos Por ahí Del presidente Diciendo que en dos años Acababa con la delincuencia Y dos años después Tres años después Lo lleva María Cela Y dice que es imposible En dos o tres años Acabar con la delincuencia En este país Que para eso se necesitan Para el díañito más Ay Quiero la reelección Dios mío Señores La política Juan Ubiere Juan Ubiere Le dijo corrupto Le dijo De todo Al doctor Leónel Fernández ¿Dónde está Juan Ubiere? Levantando la mano Desde ayer Con Leónel Fernández Juramentándose En la fuerza del pueblo El que cree en política No cree en Dios El que cree en política No cree en Dios Ni en gente Esto es el show de Duane Y ya regresamos Vamos para el chat De inmediato Con mi gente linda Mi gente hermosa Mi gente bella Vamos allá Señores Que hay Álvarez Gómez Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Taire En Puerto Rico Aquí los teléfonos Son 809-725-2707 Y 849-352-5521 Estamos ubicados Ahí en la avenida Caonapo Número 17 San Francisco De Macorís Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Taire Allá En Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame Engaño La Macorís